Amigos, 2.27 minutos de la tarde. La información no se detiene en nuestro país y tampoco en Punto de Encuentro. Por eso queremos hacer en este momento, a esta hora, un pase en vivo directo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía y llegan medicamentos e insumos médicos procedentes de la República Popular China, en alianza perfecta entre ambas naciones. Adriana Larroque y el equipo de Venezolana de Televisión se encuentran en lugar. La vemos en pantalla. Adriana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, Verónica. Les saludamos a ustedes en Punto de Encuentro y, por supuesto, a toda la audiencia venezolana de Televisión. Hacemos este contacto desde Rampa 4 porque acaba de llegar a Venezuela el avión de China, contentivo de medicamentos esenciales y material descartable. Con nosotros, Tarek William, Tarek El Aysami, vicepresidente del área económica, quien va a hacer la declaración a los medios de comunicación. Excelentísimo señor Tarek El Aysami, vicepresidente de economía. Excelentísimo señor Carlos Lavarado, ministro de salud. Estimados amigos, hoy en este acto de entrega que celebramos aquí, tengo el honor de entregar en nombre del gobierno de la República Popular China al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el primer lote de asistencia que consiste en medicamentos e insumos médicos, lo cual refleja plenamente la profunda amistad del pueblo chino al pueblo venezolano. China y Venezuela son sinceros amigos de confianza mutua y buenos socios de cooperación de ganancias compartidas. La mutua confianza política entre ambas partes se ha profundizado constantemente. En septiembre del año pasado, excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro realizó una exitosa visita de Estado a China y junto con el excelentísimo señor presidente Xi Jinping llegaron a un importante consenso para llevar la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela a un nuevo nivel. La cooperación en salud pública forma parte relevante de la cooperación dramática bilateral. En el mismo mes de septiembre del año pasado, el buque hospital Arca de Paz ofreció servicio médico gratuito de alta calidad al pueblo venezolano durante su primera visita al país. Hoy en día, esta asistencia médica con los mejores sentimientos y amistades del gobierno de pueblos chinos ha llegado a Venezuela atravesando una gran lejanía y contribuirá al desarrollo de la causa social y el bienestar del pueblo venezolano. Las relaciones entre China y Venezuela se basan en principios de respeto mutuo e igualdad, cuya cooperación sincera y pragmática beneficia y favorece a ambos pueblos. Si los socios estratégicos, integrales y países amigos y convencidos de que el pueblo venezolano es capaz de preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo propio, la parte china desempeñará el papel constructivo y ofrecerá el apoyo y la asistencia dentro de los alcances a la parte venezolana. Un proverbio chino dice, La amistad que se deriva del acercamiento entre los pueblos es la clave para establecer las relaciones sólidas entre los países. Este año coincide con el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. A lo largo de estos 45 años transcurridos, la amistad y cooperación China-Venezuela han sembrado raíces profundas y han cosechado abundantes frutos. Tengo la convicción de que ambas partes con grandes determinaciones impulsaremos conjuntamente un mayor desarrollo de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela, comentando aún más la amistad tradicional entre ambos pueblos. Gracias. Muchas gracias. Libarón, embajador de China-Venezuela. Muy buenas tardes, querido pueblo de Venezuela, que nos ven a esta hora. Estamos en nuestro aeropuerto internacional Simón Bolívar. Aquí en Caracas, Venezuela, saludamos a todos los pueblos del mundo. Muy especialmente queremos enviar un saludo a nombre del pueblo venezolano, al hermano pueblo de la República Popular China. Nos acompaña el excelentísimo embajador, amigo de nuestro pueblo, el señor Lee Borón, nuestro querido ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, apreciados compañeros del cuerpo diplomático de nuestra embajada o de la embajada de la República Popular China en Venezuela. Hoy hemos querido venir a este importante acto, que es el recibimiento del primer cargamento de varios que se inician a partir de este momento para garantizar los insumos médicos necesarios, medicinas, material médico quirúrgico y todo lo que demande nuestro pueblo en el sistema de salud pública y en los sistemas de salud en Venezuela proveniente de la gran China. El hecho de recibir este primer cargamento de muchos que en adelante vamos a recibir es un ejercicio de soberanía, de independencia, de dignidad. A la vez que estamos garantizando, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que garantizaremos a toda costa los medicamentos que nuestro pueblo necesite. Pero también estamos venciendo el pretendido cerco y bloqueo que ha emprendido el imperialismo norteamericano, la administración del presidente Trump y el títere diabólico de aquí de Venezuela. Hace poco leíamos un cable de una agencia de noticias internacional que refleja el cinismo de esta oposición fascista, diabólica, criminal, atribuyéndose el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano del presidente Maduro para que este avión llegue a Venezuela, a nuestra patria. Como lo ha señalado el señor embajador, la relación bilateral y la cooperación con la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela es una relación del más alto nivel estratégico para ambos pueblos. Cito una frase del presidente Xi Jinping en su visita del año 2014 a la ciudad de Caracas. Abro comillas, dice el presidente Xi Jinping, la amistad chino-venezolana es como el río Orinoco, que tiene una larga vida y nunca tiene fin. Nosotros agregamos, no solamente que nunca va a tener un fin, sino que ese caudal de solidaridad cada vez más crece en cooperación, en amistad, en solidaridad. Hemos recibido este primer lote de 65 toneladas de insumos médicos, importantes insumos médicos, aquí vienen antibióticos para toda la red ambulatoria, medicamentos para personas diabéticas, material médico quirúrgico, protectores gástricos, medicinas, analgésicos. Y es el primer lote, porque hemos iniciado en el marco de la cooperación y de la relación extraordinaria que tiene hoy Venezuela con países del mundo, países soberanos, hemos iniciado un puente aéreo para que todas las medicinas lleguen a nuestros aeropuertos y a nuestros puertos. No habrá imperialismo alguno, no habrá potencia guerrerista alguna que impida que nuestro pueblo obtenga sus medicamentos, sus alimentos y todo lo necesario. China es una gran potencia hoy en el mundo y en el campo de la salud y en el campo de los medicamentos, sin lugar a dudas junto a India, junto a Turquía, junto a Rusia, forman parte de los principales mercados internacionales y, por fortuna, son nuestros aliados. Queremos también significar las relaciones que tenemos hoy con el sistema de Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, la cooperación que tenemos con nuestra hermana República de Cuba y Palestina hoy nos coloca en un escenario superior para garantizar y romper la persecución financiera. Lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando ante el mundo. Estados Unidos ha bloqueado y ha robado más de 30.000 millones de dólares que son de nuestro pueblo. Muchos de esos dineros hoy, robados y secuestrados en los sistemas financieros controlados por el imperialismo, eran destinados para el pago de estos medicamentos. Pero, por fortuna, nosotros tenemos fondos, rotatorios, relaciones comerciales, como lo ha indicado el señor embajador, sanas y que nos han permitido garantizar a partir de ahora que todos los medicamentos lleguen. Por eso agradecemos desde aquí, desde Venezuela, a nombre del gobierno bolivariano, del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y del pueblo heroico de Venezuela, nuestras palabras de agradecimiento al pueblo de la República Popular China, al excelentísimo señor presidente Xi Jinping, por este gesto de solidaridad. Venezuela es un país libre y soberano. le decía al embajador este es un hecho trascendental en tiempos que el imperialismo sigue con su intención de derrocar el gobierno bolivariano. La agresión que ha vivido Venezuela, los actos terroristas, el bloqueo y la persecución financiera no tienen precedentes en ningún lado del mundo. Lo que se le ha hecho a Venezuela no se le ha hecho a pueblo alguno. Pero aquí está un pueblo de pie y le decía al embajador no nos van a hacer rendir todo lo contrario. Nos sentimos ahora con más fortaleza porque alzamos la bandera de la dignidad de los pueblos libres. Hoy Venezuela es centro de debate, de lucha y de batalla por la soberanía de los pueblos. Y así que no solamente queremos significar la llegada de este avión de China, sino que también representa un acto soberano. y agradecemos a todos los países del mundo que han expresado su solidaridad al presidente Maduro, al pueblo venezolano y nosotros seguiremos seguiremos en batalla. No podrán con los hijos de Chávez, no podrán con todos nosotros. También creo que es importante señalar que este puente aéreo que estamos hoy haciendo con la República Popular China representa una inversión importante para nuestro pueblo y somos beneficiarios del fondo rotatorio creado por el gobierno de la República Popular China y el gobierno bolivariano de Venezuela en el año 2015 en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Aquí vamos a paso firme y a paso de vencedores. Así que a toda Venezuela hoy le ratificamos la esperanza de que vamos a seguir construyendo nuestro modelo de justicia social, de igualdad, de independencia y de soberanía. no vamos a renunciar a nuestro modelo socialista, no vamos a renunciar ni vamos a claudicar a nuestros principios, estamos del lado correcto de la historia y agradecemos profundamente a todos los pueblos, en este caso particular a China porque aquí está una muestra concreta de lo que es la expresión de apoyo al gobierno y a la revolución bolivariana. Así que muchas gracias señor embajador y a partir de hoy vamos a estar de manera permanente recibiendo los medicamentos, los insumos médicos y todo el apoyo técnico en materia de salud que demande nuestro pueblo y vamos a seguir cada vez más derrotando derrotando al imperialismo norteamericano y demostrando de que somos capaces de hacer historia junto al pueblo heroico de Venezuela. Muy buenas tardes y muchas gracias.